Hola, hola, ¿cómo están? Iniciamos ya la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están por casa? Bienvenidas aquí a este espacio de nuestras transmisiones en vivo. A nombre del Club Terrazas les doy la bienvenida y siempre agradecida por estar conmigo, por acompañarme en las retinas de entrenamiento funcional que podemos hacer cada lunes, miércoles y viernes, después a las 5 de la tarde. Pensar en hacer ejercicio hoy más que nunca es una necesidad. Y lo hacemos para cuidar nuestra salud, para estar saludables, para tener el peso ideal, sobre todo para cuidarnos y para aumentar nuestro sistema inmunológico y así prevenir diferentes enfermedades. Porque cuando hacemos ejercicio nos sentimos bien, no solamente por fuera, sino por dentro. Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a esperar entonces que se vayan viniendo las demás chicas a esta transmisión. Decirles que siempre, siempre, reserven un momento en el día, aunque sea un ratito para hacer ejercicio, porque eso nos hace tener más salud, mejor disposición para hacer las cosas, más energía. Y, por supuesto, complementar todo esto con una alimentación saludable, sentirnos bien. Es parte de reflejarme a una imagen también, no solamente para los demás, sino para nosotras mismas. Estar bien contigo. Estar bien contigo representa que irradies también bienestar. Y eso es muy importante porque nos mejora el ánimo, nos hace estar más alegres y con una energía súper renovada. ¿Cómo están, Lidia? Buenas tardes. ¿Y cómo están? Bueno, pues, bienvenidas. Hoy vamos a nuestro entrenamiento funcional. Vamos a dedicarlo a la zona media de nuestro cuerpo, a la zona de la cintura, los rollitos que se forman en la espalda, en la parte baja. Hola, María de Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Y vamos entonces a empezar sin más tiempo que perder. Tenga la mano, pues, tu pesita para poder hacer nuestro, nuestra rutina de intervalos de ejercicios de 20 por 10. 20 segundos de trabajo, 10 de recuperación y todito lo vamos a hacer súper, súper seguido. ¿Sí? Para enfocarnos en esta zona. Esta zona media de aquí, que me encanta trabajar, no solamente, recuerden que con abdominales, no. Hay que hacer estos ejercicios cardio que involucran muchos músculos a la vez, incluyendo la zona del abdomen, que también es un músculo. Entonces hay que trabajarlo siempre. Y el movimiento y la respiración es lo que hacen esa magia de quemar calorías, de quemar la grasita que necesitamos. Y movernos, por supuesto, porque el movimiento, como siempre digo, es vida. Iniciamos entonces ya con nuestro calentamiento. ¿Sí? ¿Vamos entonces? ¿Listas? Bueno, pues, comenzamos a movernos con los hombros hacia atrás. Flexionamos un poquito las piernas. Ya saben que si no tienes pesitas en casa, hoy vamos a usar una nada más. Puedes hacerlo con una horita de agua, será más que suficiente. Respira volvo o con el propio peso corporal. Vamos con los primeros 20 segundos. Excelente. Cambiamos ahora de posición y nos vamos hacia el centro. Piernas hacia el centro y movemos los brazos hacia adelante. Eso es. Tocatocas, lado a lado. Brazos al frente. Ponle movimiento a tu cuerpo. Vamos. Respira. Siéntete bien. Ha renovado energía. Tocando ahí lado a lado. Eso es. Cambio y nos vamos con los talones hacia atrás. Flexiona un brazo por brazo. Toca hacia el hombro. Levanta pierna por pierna. Eso es. Levanta y toco. Excelente. Cambio. Quédate al centro, marchando. Vamos a medir y a cerrar. Y para juntar. Y para juntar. Y para juntar. Ponle ritmo. Vamos. Renovando este aire. Siguiente. Vamos de lado a lado. Flexionamos el brazo. Y laterales. Así comienza nuestra rutina suave con calentamiento. Luego vienen los ejercicios cardio. Un poco más dinámicos. Y luego funcionales con la pesa. Excelente. Excelente. ¿Verdad? Muy bien. Por último vamos a levantar, piernas. Flexionaditas hacia arriba. Al perno, derecha a izquierda, excelente. Muy bien, vamos acá en el sitio y ahora tocan nuestros ejercicios un poquito más dinámicos, un poquito más fuertes. Nos vamos entonces con el primero. En el lugar. Más que en tu ritmo. Por 20 segundos. Excelente. Ahora sí, ya sabes que son los 10 segundos de recuperación. Antes de iniciar el segundo, separamos piernas y desde esta posición vamos a flotar. Ah, me encanta. El ritmo de tu corazón. Excelente, ¿verdad? ¿Nos vamos sintiendo? Muy bien. Bien, así es lo que yo quiero que tú sientas también. Eso es. Comenzamos entonces el siguiente ejercicio. Ambre al cielo. Mantén tu espalda a la derecha Excelente Marcha en el lugar Siguiente Pies a un postado Y el tronco dándole la contra Vamos entonces a movernos ¡Uy! Excelente trabajo Uno más Vamos que sí se puede Y ya estamos sintiendo esa magia De poder sentir ese aire puro En nuestro cuerpo ¡Uy! ¡Buenísimo! Vamos ahora con nuestro accesorio creído La pesita que nos va a servir Muy mucho para poder realizar la rutina de hoy Mira, brazos rectos Hacia arriba Quiero que cada vez que subas la pesa Sientas El trabajo En el abdomen Solo flexiona y levanta Excelente Hemos hecho ya nuestro primer ejercicio Con la pesita y nos preparamos Para el que viene a continuación Entonces Nos vamos lado a lado Codos flexionados y pegaditos Al cuerpo Sigue, sigue Siempre Enfocándonos en trabajar esta zona Media de cuerpo Vamos con el siguiente Separa un poquito de las piernas Baja un poco más Y de lado Centro y lado Excelente Como vamos Siempre tienen que estar acompañados del ejercicio De también la mente Enfocarnos En que este momento es solamente para ti Y en el músculo que estamos trabajando Vamos del otro lado Zona media Oye Baja Gira Ahora vamos a hacerlo De los dos lados Misma posición para empezar Entonces Alternamos Derecha Y luego izquierda Lado a lado Lado a lado Espalda siempre derechita ¡Excelente! ¿Verdad? Seguimos porque no estamos parando. Entre ejercicio y ejercicio más que 10 segundos entre uno y el otro. Cambia ahora y nos vamos hacia el frente. Fíjate. Gira. De lado a lado. Paso al frente. Controla el movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ahora nos quedamos con una sola pierna. Adelante. Lleva el pesito solamente a un lado. Fíjate. De en medio hacia afuera. ¿Cómo vas? Se va sintiendo ya la rutina, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Apretadito, estimulando esos músculos y quemando la grasita. Vamos del otro lado. No pares, ¿ah? ¡Excelente! ¡Uy! ¡Excelente! ¿Verdad? Pierna por pierna. Ahora hacia arriba. Y vamos a pasar la manguernita por abajo. Pero asegúrate de llevar la pierna bien arriba. Pasa la pesa por abajo. Pasa la pesa por abajo. Levántala hacia el pecho. ¡Excelente trabajo! Abazo. Buenísimo. Levanta ahora una sola pierna y concéntrate en el siguiente movimiento. Vamos. Al frente. Pierna arriba. Ajuste ese abdomen. Ajuste. ¡Excelente! Siempre pensando en que estamos trabajando la zona media. Así que ponle fuerza. Vamos. Abula. Brazo recto. ¡Uy! ¡Qué delicia! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va el trabajo en esa zona media? Se va sintiendo ya, ¿verdad? Ahora, ten la pesita aquí. No la apoyes en tu cuerpo y levanta pierna por pierna. ¡Bien! 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 ¡Excelente! ¡Bien! 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 arriba. Brazos rectos y sobre la cabeza. Exhala cada vez que sube la peso. La fuerza hacia arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos ahora? ¿Listos para continuar con nuestros siguientes 20 segundos de trabajo? Entonces, nos vamos a apoyar una pierna adelante, la otra va hacia atrás. Mano va a quedar apoyadita en la cabeza. Y desde esta posición, con los pies, los dos en el piso, no a la punta del pie, vamos a ir de lado. Una pierna adelante, la otra atrás. Codo hacia arriba. ¡Excelente! Cambiamos de pierna. Ambos pies apoyados en el piso. Más mano a la cabeza y cobo hacia el pecho. Vamos. Tienes que tener los hombros bien alineados. ¡Eso es! ¡Uh! Y se va sintiendo cada vez más, porque estamos juntando, juntando todos los ejercicios de nuestra rutina de hoy. Vamos ahora a llevar la pesita hacia el medio, pero vas a abrir los codos. Hacia los lados. Dale movimiento. Me quedo a un solo lado con el pesito en el brazo. Aquí, en esta posición, nos vamos ahora a llevar la pierna arriba. 20 segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Vamos del otro lado. Prepárate entonces. Ahora mismo, posición. ¿Listas? Solo 10 segundos de descanso. Estén todo seguido. ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¿Vamos para el siguiente? Bueno pues, ahora voy a separar una pierna, paso largo, fíjate, largo y prisa. ¡Largo cruzó! ¡Excelente! Toca del otro lado. Vamos entonces al otro extremo, salimos con la pierna alargada, brazo arriba. ¡Viva la pierna! ¡Viva la pierna! ¡Viva! ¡Excelente! Avanzando con ejercicios funcionales en casa para que tú puedas también hacerlo. ¡Sentirte! ¡Muché bien! ¡Vamos! ¡Pega! ¡A un lado hacia afuera! ¡A un lado hacia afuera! ¡Excelente! ¡Excelente! Recuerda que las piernas no deben estar tan, tan estiradas, sino siempre un poquito, dobladitas. ¡Haz una ligera flexión! ¡Vamos! ¡A un lado! Aplica bien su abdomen, en todo momento. Buenísimo, ¿verdad? Bueno, pues vamos todavía con uno más. Pierna hacia afuera, brazo a la altura del pecho, levanta. ¡Va! ¡Va del otro lado ahora! Ahora, entonces, brazo arriba, pierna hacia afuera y nos vamos seguido, ¿va? ¡Va! 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 ¡Va!